Dejar a la luna sería real Lo pones todo al revés Pues a mí, bueno, personalmente la parte que más me gusta es la... Cómo ha conseguido Raúl plasmar todo, no sé, es que es increíble. Cuando la vimos por primera vez era como... Madre mía, somos nosotros, era una pasada. Entonces yo creo que el punto fuerte de la canción y lo que más me gusta a mí es la verdad que hay en la canción. A parte de que la canción es increíble, tanto la letra como todo. Ha hecho un retrato súper bonito de lo que han sido nuestros best moments juntos. Y no sé, desde la primera frase que yo me imagino a ella cantando Starman hasta la última, que es cuando cantamos City of Stars, que me lo imagino porque en lo que pone a mí me recuerdan a esas cosas y la verdad es que lo que he dicho, ha hecho un retrato robot. Pero también es una canción para... O sea, no solo de nosotros, sino para todas las relaciones. O sea, que todo el mundo se sienta como... Identificado. Sí, eso es. Para mí supone una responsabilidad increíble. Pero es que la verdad, es que no me acuerdo cómo reaccioné anoche. Tengo un recuerdo también súper difuminado porque fue un momento tan increíble que... Así que luego lo veré y diré que hice eso, en serio. Pero bueno, y ahora pues yo me siento con muchísima responsabilidad pero con muchas ganas. Yo la verdad me siento tan a gusto de ir con Amaya Eurovisión y de ir con esta canción que tanto Amaya como yo nos sentimos súper contentos ya que es una canción que nos representa sobre todo eso que nos representa que nos hace sentir lo que somos y todo es gracias a Raúl. Hemos tenido muchísima suerte, la verdad. Gracias.